¿Qué pasa con el Ministerio de Trabajo de la Nación? Según el Ministerio de Trabajo de la Nación, un tercio de los empleados públicos en Tucumán está precarizado. Hay trabajadores que cobran a través de subsidios o ayudas sociales. Sin embargo, aseguran que están trabajando en negro ya que no tienen estabilidad y tampoco los beneficios de la seguridad social. ¿Qué pasa con el Ministerio de Trabajo de la Nación? Además, hay personas que trabajan bajo la figura de la locación de obras o de la locación de servicios. Ellos aseguran que se los contrata de esta manera para evitar pagarles la obra social, los aportes jubilatorios, las vacaciones o el aguinaldo. Finalmente, el 50% de los trabajadores de empresas y cooperativas que prestan servicios en los hospitales aseguran que se están vulnerando sus derechos porque están trabajando en negro mientras el Estado no hace nada al respecto. ¡Suscríbete al canal!